buenos días ferrari fam como estáis yo he estado pensando sobre qué os hablaba en mi próximo vídeo y me preguntáis mucho sobre los gastos de tener un ferrari de mantener un ferrari son preguntas que me hacéis mucho en instagram por ciento no olvidéis de seguirme si no lo hacéis todavía en ferrari man 38 en instagram pues me preguntáis mucho sobre los gastos de tener un ferrari mantenimiento que cuesta mantener un ferrari no todos sabemos más o menos lo que cuesta comprar un ferrari según el modelo que te guste es muy sencillo verlo tanto si lo compras nuevo como ocasión los precios son públicos el tema que no es tan evidente es luego los gastos de mantenimiento muchos a veces nos habíamos planteado no tengo tanto para comprar el coche pero luego podré mantenerlo a cuántos subirán los gastos no hay muchas leyendas urbanas también en internet no hay gente dice que es una ruina gente que dice que no es tan barato bueno lo habitual es que la gente diga que es que es la ruina así que me gusta me gustaría daros mi opinión no en primera persona yo creo que es importante saber las opiniones de alguien que tiene el coche que lo usa en este caso y os voy a hacer las estadísticas los números de lo que me ha costado el coche durante un año el primer año de tenerlo ahora hace hace un año y medio que lo tengo aprox pero bueno esta mañana me costó hacer los números ahí con la calculadora de lo que me había costado el coche durante el primer año vale además de mano de alguien que hace muchos kilómetros porque como sabéis yo el ferrari no lo tengo bajo una manta en el garaje aunque lo uso a diario la verdad es que este año lo he usado como daily prácticamente no como como daily lo he usado prácticamente cada día a partir de unos meses que estuvo parado en el taller os hablaré ahora de eso que fue una reparación un poco gorda este es uno de los gastos que he tenido en fin voy a pasar a detallaros los gastos de mantener un ferrari durante un año no he contado parkings lavaderos repasitos de pintura peajes cosas de estas vale he contado gasolina neumáticos frenos reparaciones revisiones y hasta el gasto básico de hacer rodar el vehículo vale el primer año he hecho 30.000 kilómetros 30.000 kilómetros a un ferrari en un año yo creo que es un récord no sea a nivel europeo mundial si hay alguien que le hace tantos kilómetros a un ferrari como como se los hago yo no lo sé supongo que alguien habrá no pero bueno estoy contento de hacerle tantos kilómetros porque es un coche que me encanta lo compré porque estoy enamorado de él y me encanta usarlo no podría tenerlo en la manta debajo de una manta en el garaje y si se devalúa se devalúa y así que más kilómetros le hagan más se va a devaluar pero el coche me lo compro para disfrutarlo no para hacer una inversión total 30.000 kilómetros con lo que gasta este coche de promedio vale he calculado que 200 kilómetros son unos 140 euros vale a precio medio de ellas es que yo soy de andorra andorra españa sin cálcula sin tener mucho en cuenta las últimas subidas de gasolina vale 200 hacer 200 kilómetros con el coche son 140 euros que es lo que hago con un depósito vale de andorra barcelona 200 kilómetros depósito 140 euros esa es la media porque el uso que le da más al coche la verdad es que bajar y subir a barcelona pues eso si hacéis la multiplicación 21 mil euros duele cuando lo dices así 21 mil euros en 12 meses en gasolina cepsa repsol por favor hablad conmigo si me queréis subvencionar aquí estoy estoy abierto a proposiciones 21 mil euros no me quejo porque he disfrutado cada litro de gasolina es algo es una opción porque podría ir en bus o en un coche eléctrico pero decido yo ir en el ferrari por lo tanto no me quejo lo que gasto es lo que gasta y encantado de ese gasto pero bueno duele cuando lo dices así de golpe venga segunda partida neumáticos cuánto diríais que gastaban neumáticos en un año primer año de uso sabéis cómo conduzco me imagino si me seguís en instagram y veis mis vídeos me gusta un poquito de rapar es un coche con tracción trasera y como suele ser el caso en este tipo de coches gasta más neumático atrás que delante la regla general es que cada dos juegos de neumáticos de atrás cambio un juego delante vale en este caso el primer año mira lo apuntaba que gasté cuatro juegos de atrás y dos de adelante vale a un precio medio siempre montado michelin sport cap 2 el semislick de michelin que para mí es el mejor neumático que hay para este coche vale neumáticos de atrás a unos 1200 euros el juego es decir los dos de atrás y los de alante unos 900 el juego vale si hacéis las matemáticas son 4800 atrás 1800 alante si hacéis la suma son 6600 euros en gomas en un año también no me voy a quejar porque lo he disfrutado tanto que no me quejo pero también duele en 6.600 euros en un año en neumáticos y a precio de aquí de andorra porque salen las gomas relativamente baratas no por las gomas que son pero 6.500 que más revisiones ahí sí que hay buenas noticias he hecho dos revisiones en un año sabéis lo que me ha costado ahí hay muchas leyendas también las revisiones del ferrari que no sabéis los monstruos gratis cero patatero una buena noticia revisiones no sé si lo sabéis todos los ferraris a partir de creo que es del 458 tienen siete años de mantenimiento incluido es decir durante siete años todas las revisiones están incluidas revisiones que es cambio de filtros aceites tampoco penséis que entra ninguna verguería pero bueno las revisiones básicas están incluidas por eso esa partida estoy encantado cero el karma todo se compensa la vida es una balanza y todo se acaba compensando por algún lado ahora sí que vienen malas noticias los frenos los frenos a la razón de los números de las cosas que más me ha sorprendido porque a veces gastar en gasolina en neumáticos vale pero en frenos veréis que es prácticamente lo mismo que en neumáticos la verdad es que tenía muchos coches porche lamborghini ms amgs prácticamente todo y en ningún coche gastado tanto en frenos como en este yo creo que aparte de bueno son son los carbocerámicos por cierto aparte de usarse las pastillas y las fuertes que en este coche creo que es de los coches en los que he ido más rápido cuanto más rápido más más fuerte tienes que frenar es un coche que te incita a conducirlo a altas velocidades a apurar frenadas y claro se vas frenando como un enfermo pues normal que te pular las pastillas de freno no huelleja correctiva por tonto una persona normal y verás que no gastarás tanto vale frenos hemos gastado tres juegos atrás y dos alante en un año hay que decir que lo los dos de alante yo creo que hubiera sido uno o uno y medio pero lo cambié nada más comprarlo porque no me gustaba como como estaba hacían mucho ruido y los cambia medio uso porque hacían mucho ruido por capricho pero por capricho no por el como dios manda no vale tres de atrás por 1500 son 4.500 y dos de alante por dos meses total 6.500 ya veis que aprox como el gasto de automáticos vale 6.500 euros en un año en frenos a todos estos estoy hablando de tener un ferrari mantener un ferrari con una conducción deportiva si te gustan los coches y compras el coche para disfrutarlos y los acaso los domingos para ir a pasear estos gastos no tendrán nada que ver lógicamente estos gastos de petrojet de ferrari man que más ahora viene la partida más gorda vale que ésta no será lo habitual me imagino pero en mi caso en un año sólo he tenido un problema con el coche un problema gordo y sí que tengo los mantenimientos incluidos pero el problema que tuve lo tuve fuera de garantía ahí bueno tuve una historia con el compra-venda porque en teoría el coche estaba en garantía pero aunque el problema fue gordo compra-venda sabes que hizo ¿no? hizo el compra-venda esto me hizo el compra-venda es mucho cuando compres un coche de estos de tener la garantía bien firmada no vaya a dar nombres ni cosas porque ya está todo arreglado pero bueno fue un momento duro la partida gorda reventé un turbo del coche como sabéis es mi turbo tiene dos turbos y en uno de nuestros viajes bajando a barcelona el coche hizo un turbo saltó una lucecita se quedó sin potencia estos avisos que parece que el coche se vaya a autodestruir el coche no corría esto irá al taller lo llevé a Ferrari para diagnosticar y parece que se rompió un turbo al romperse el turbo yo no entiendo de mecánica pero bueno me explicaron que dentro del turbo hay una hélice la hélice se desprendió es todo muy apocalíptico y voy a parar al catalizador el catalizador no sé lo que es tampoco se ve que está por ahí por el escape pero bueno el catalizador también dentro del catalizador hay como partículas y cositas como un nido de abejas en eso les voy a enseñar no hay qué sentido se puede hacer a tomar por saco estas son las dos piezas gordas que se rompieron entre tanto ahora hay varias piezas a mano de obra total digo no pasa nada no yo tranquilo de que entraba en garantía total bueno no entro en garantía entonces me informe sobre el precio de la reparación ya que lo tengo que pagar yo a ver qué me va a costar presupuesto 25.000 euros en ferrari oficial ferrari barcelona el precio de las piezas de ferrari es caro y el precio de mano de obra es caro no recuerdo el precio de la hora de mano de obra son 130 140 euros 150 no sé no recuerdo pero por ahí por ahí van los números pues es una animalada creo que el turbo solo eran unos 10 12 mil euros el catalizador eran unos 6.000 y el resto es el mando de obra y bueno en piecitas juntas tornillos y cosas de éstas todo al fondo y el gusto muy grande aquí tengo una cicatriz del riñón que vendí para pagar la reparación desde entonces vivo solo con un solo riñón hay que decir que el compra-venda bueno llegamos a un acuerdo pagó una pequeña parte de la reparación muy pequeña pero bueno al final mira a mí me encantan los coches tengo un cambio coche a menudo y me gusta mantener una buena relación con todos los compra-venda así que bueno llegamos a un entendimiento pero vigilad sobre todo si compréis un ferrari que tengáis garantía garantía oficial porque os puede salir un susto de estos una sorpresa en mi caso estos son 25 mil euros que no te los esperas y a mí es mucho dinero es mucho dinero en mi caso es esto me saca un riñón y todo arreglado total creo que vale estos son los gastos así gordos de tener un ferrari durante un año vale un año 30 mil kilómetros 60 mil euros multiplicar los kilómetros por dos es decir cada kilómetro me ha costado dos euros se lo calculas así números redondos 30 mil kilómetros 60 mil euros es decir cada kilómetro que hago con este coche me ha costado dos euros es decir ahora mira bajando de casa 25 euros bajar de casa para 25 euros así como el que no quiere la cosa mira que rápidos están hechos los números es un coche para la verdad todos los coches y los usas a este nivel yo creo que si con un lamborghini con un porche gt2 rs quizás los gastos van a ser los mismos no encuentro que ferrari sea una marca especialmente cara de mantener dado lo que es y el y el uso que el héroe no le vas a dar un uso así pues normal te gastas no puedes pretender que el coche no tenga un mantenimiento si lo usas claro la mayoría de gente ferraris muchos de los tienden en el garaje cerrados y no sé no se van a estos gastos para tener un coche así encerrado pues no total este es el gasto verídico de un propietario de cerraria en este caso un ferrari 488 spider de mantenimiento durante un año espero que os haya gustado mucho este vídeo y darle me gusta suscribir campanitas todo esto y eso os haré más chatos no